La silla fría o caliente pega almorranas, eh. Así que se trajo a su señora para tenerla sentada. Va a tener que comprar este crema porque pega almorranas a tenerla sentada todo el tiempo. Salvo que la tenga sentada en las piernas, entonces si no, pero por lo demás. La silla caliente o fría da almorranas. O de Pérdiz pídanle permiso para que pisteen. Pásale para este lado, Ali. Dicen que tú naciste para mí, yo nací para mí. Eso se le dedicamos a todos los amigos que traen a sus esposas, a sus señoras. Pásale para acá, compadiendo. Lo conocí por la barriga, no por otra cosa. ¡Vamos con eso, dice! Pásale para acá, compadiendo. ¡Qué cadena tan hermosa! Los mandolidos por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslabón ¡Qué placer te comparto! Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslavo Vieja de nada tan hermosa Todos son jodidos por amor Unidos como cadena Eslabón por eslavo Con placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslavo Vamos a dar paso a los Pachecos Regresamos Después de la entrada y después Después del baile de los Pachecos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!